Si queréis comprar tarjetas prepago mucho más baratas para Playstation, Xbox o Nintendo Entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica Muy buenas chavales, caramelo y estamos en Rainbow Six Age Y llevaba tiempo queriendo hacer este videito porque es un reaccionando muy, muy tochete Hace poco vi, bueno hace poco, igual hace una semana, ¿vale? No venguenos Igual hace una semana, ¿vale? que vi un vídeo y dije, hostias, esto lo quiero traer porque la gente va a flipar Hoy vamos a reaccionar al mejor ruso del mundo de Rainbow Six Age ¿Por qué digo el mejor ruso y no digo su nombre? Porque creo que ya hice una recopilación al joystick en su momento pero hoy volveremos a hacerla porque Hostias, este chaval es muy bueno, tío, es putamente bueno, sinceramente Así tal, vamos a ir aquí a ver a este joystick, a este ruso y decidme para vosotros quién es el mejor del mundo Pero bueno, dejamos ya de tonterías y vamos a reaccionar a joystick, el mejor ruso del mundo Vamos a darle cañita, pero por cierto, antes de decir que mañana seguramente traiga un nuevo sorteo, ¿vale? Aún no sé de qué, así que dejadme en los comentarios que queréis que sortee, el amor de ella no Porque no se puede sortear, no cabe, ¿vale? Pero bueno, lo he dicho, que iba a decir una cosita, se me ha olvidado Tenéis abajo dos enlaces, uno para ver la nueva colección de chivis de Rainbow Six Y el otro es para ver el canal oficial de Rainbow Six España, ¿vale? Que está con las finales de TC y me ayudaría enormemente, aunque no vayas a ver ninguna de las dos O no te interese tal y cual, que simplemente le deis el enlace, ¿vale? Porque yo solo con eso me ayudaría a mí, ¿vale? Simplemente con darle el enlace, bueno, tanto tú, las veces que quieras, de otros dispositivos de TC Vamos ya al lío, dejaré en la descripción su canal, ¿vale? El canal de Joystick Dice Rainbow Six, mejores momentos o highlight Sí, mejores momentos Lo tengo silenciado porque sí, Joystick será muy bueno jugando De hecho es muy, muy bueno jugando Pero de ganar un duro en YouTube no tiene ni idea el pobre Porque pone unas canciones con copyright que dice Madre mía, que lo vetemos Dice el YouTube, ¿eh tú? Que lo demoneticemos Es una bestia, ¿vale? Tengo que decir que es una bestia parda La primera vez que vi a Joystick jugando y dije Tío, este chaval, estás jugando partidos oficiales, ¿vale? Partidos de competitivo, partidos contra gente que es Tío, que se dedica a esto, ¿vale? Profesionalmente Y jugaba como si fueran casuelas el chaval este O sea, se los meaba Tal cual, hacía así Se bajaba la braqueta, le meaba a los otros en la cara Y decía, venga, hasta luego amigo Tal cual, y no voy a coña Es una bestia parda Bueno, tened en cuenta que Team Empire ganó a G2 Y arrebató ese Esa racha de victores que llevaba G2 ganando proligas Y invitational Bueno, sin más competiciones Pues yo aquí, tiene Empire ¡Hasta luego, amigo! ¡Hasta luego! Y por eso, lo vi el vídeo hace poco Ya sabéis que yo no suelo ver mucho contenido de R6 Es cierto, no suelo ver mucho contenido Pero me puse a verlo de noche y digo ¡Buah, este tío es flipante, tío! Y mira que no es flipante, tío Una maldita locura Lo he dicho Estará sin sonido por el tema de que Bueno, pues es muy bueno jugando Pero es muy malo ganando dinero con YouTube ¿Vale? No maldiza los vídeos el tío Y debería hacerlo, ¿eh? Porque tienen bastante buenas visitas Ah, bueno, no No, no tienen muchas buenas visitas No, me extraña que no quiera maldizarlas No, tienen bastante poquitas Bueno, apenas, mira Apera tiene 54.000 suscriptores Así que id a su canal y a suscribiros Porque es una bestia parda Lo malo Que como todos los jugadores profesionales en este sentido No suben mucho contenido ¿Vale? Suben un vídeo cada semana Cada dos semanas Fíjate aquí la que se hace ¿Sabes? Sale a por ellos Una fucking oscura Este es un poco muy cerdo, la verdad Pero bueno, pues es lo que es Toma ¡Hasta luego, amigo! ¡Hasta luego! Berto, dejadme en los comentarios A quien queréis que reaccione, ¿vale? Que lo estuve preguntando por... Uf, y se ha cargado lo peor, ¿sabes? Estuve preguntando por... Por los directos, ¿vale? Por esto, que estamos todos los días en directo y tal Como he puesto al principio Estuve preguntando Hay que ver a quien queréis que reaccionara Y el primero que me salió fue este Es muy bueno el tío, ¿eh? Pero con cualquier cosa Esa, con miras largas, miras cortas Con lo que sea, tío Me parece una maldita bestialidad a este chaval Este mentón ruso Que además salió de la nada, por así decirlo Y en plan, bueno, pues... Pues muy bien, mira esto ¡Ojo, ojo, ojo! Venga, hasta luego Y además se queda mirando O sea, se queda justo Haciendo ese pre-fire A donde está el tío, ¿sabes? Una locura, chaval Una locura este, chaval Toma Toma Venga, hasta luego, amigo Hasta luego Al final lo matan Pero bueno Encima lo va a cuchillar Qué mal, ¿eh? Qué mal Matando a un ruso cuchillando Es muy bueno, tío Uf El game sense que tiene La rapidez ahí A la hora de disparar De tomar decisiones No sé, me mola mucho Todo por eso Creo que es donde mejor se ve lo que es O cómo O cómo juega Es cuando se pone a romear Porque es como Es libre, tío Es como Un Oso Vamos a poner como un oso gigante ¿Vale? Libre O sea, un oso libre ahí Cazando a sus anchas Sí, pobre ha muerto un poquito El compañero Para, pa, pa, pa Destin Empire Destin Empire Se la pega, se la pega, se la pega Uy, qué penita Mira cómo no Ahí va Uf Qué mala suerte he ido teniendo Pero luego qué bien la ha hecho, ¿eh? La madre del cordero, tú Venga, la siguiente Qué buena Eh, no sé qué pondrá ahí Pero han ganado Seamos los putos amos Yo estoy, ha dicho He dicho Creo que este jugador Aunque es muy bueno en ambas posiciones Tanto en ataque como en defensa En defensa siendo romer, tío Creo que es donde más Uf Donde más se puede ver ahí perfectamente Tío, es que cuando yo vi el primer partido De este muchacho Oficial y tal Dije Qué cojones, tío De que se está jugando contra la gente Como si fueran casuales Pero casuales En plan jugando contra plata, ¿sabes? Los está humillando Y no van coña, ¿eh? Rostaba por donde le daba la gana Era una locura Le hace lo que le daba la gana, tú Pero oye, que he inventado este juego Así que callarse Hipoglúcido Toma, venga Toma, venga Siguiente No tiene miedo No tiene miedo ninguno, ¿eh? No tiene ningún miedo Venga, siguiente Tres Fíjate Ya ves esto Ya ves esto Pero esto No sé si es cierto Pero en Valorant, por ejemplo Esto ya caso aparte, ¿vale? Algo diferente Que no tiene nada que ver Pero bueno Me gusta decir cosas diferentes En Valorant, por ejemplo Los rusos no pueden hablar por micrófono Pero, según me dijeron Es por una ley, ¿vale? Que hay y tal Que los rusos no pueden hablar por micrófono Pero aquí Sí que pueden hablar En R6 ¿Por qué en Valorant No pueden aquí, sí? O sea, esa ley Que influye exactamente, ¿sabes? Toma Venga, hasta luego Que hostias Me tiso Todo cabeza, ¿eh? O sea, el tío Sabe lo que se hace, ¿eh? Todo cabeza, tú Uy, va la piñita ¿Qué viene? ¿Qué viene? Se viene Se viene Teritoroto Seguramente haya puesto Música de Rainbow Six La verdad Para que no me salte copyright Porque encima, fíjate Hoy está viendo un directo Mientras estaba jugando a Hyperscape Me ha saltado hoy Una demanda por copyright De un vídeo de hace dos años, tío Del 2018 En plan, tío Esto es absurdo, ¿no? De hace dos años Digo, pues muy bien Pues no creo que me salte Música sin copy O música Que en su momento Estaba sin copy Porque realmente eso me ha pasado, ¿vale? Que era música Que en su momento Estaba sin copyright Y que tiempo más tarde Le han puesto Esa marca de derecho de autor ¿Vale? De hecho, no sé si conocéis A Braster ¿Vale? Pero a Braster Le pasó una cosa Bastante fea Y es que Unos suscriptores, ¿vale? Se dedicaban a tema De componer música Tal y cual Y lo que hicieron Fue hablar con Braster Para hacerle música Para su canal, ¿vale? Para que pusieran Todos los vídeos Tal y cual Pues bien Años más tarde Estos chavales, ¿vale? Para que veáis Cómo es la cosa Años más tarde Estos chavales Dijeron a Braster Que iban a meter Copyright A todos sus vídeos ¿Vale? Iban a meter Copyright A su canción Y que si no quería Que le afectase a él En su canal Pues tendría que pagar Mil euros Creo que lo dijo Mil euros Dos mil euros Dice Si no Pues te metemos Demandas por Copyright Y te cierran el canal Porque realmente es así Si tú tienes Muchos demandas por Copyright Al final te pueden meter Strike Si te meten tres Strike Pues a tomar por saco tu canal ¿Qué hizo Braster? Literalmente borró Todos los vídeos de GTA Una locura, tío Una locura Por eso Por gente que lo único Que quería era aprovecharse Que de primera En plan Que al principio Iba muy bien Y va en plan No, venga No pasa nada Ya Mira, es música mía Dame difusión Tal y cual Así Ambos ganamos Tú con música de fondo Y nosotros Con que estás escuchando Nuestra música Pero bueno Luego tiempo más tarde Pues cogemos Le metemos a esa canción A todas esas canciones Que tú has puesto Ese Copyright ¿Vale? Que a nosotros nos pertenece Y todos tus ingresos Serán míos Porque es así ¿Vale? En el momento que tú Le reclamas a alguien Por derechos de autor Lo que generen Esos vídeos Se va para El demandante Así Y súper absurdo ¿Vale? Así que lo que hizo él Fue pues Borrar todos los vídeos ¿Vale? Porque total Si alguien va a ganar dinero A costa tuya Encima con esas falacias Con esas mentiras De querer aprovecharse Es en plan Tío Pues mira Prefiero borrar todos mis vídeos ¿Vale? A que tú te lleves Un solo euro Tengo que decir Que esto pasó Hace bastante tiempo Igual hace un par de años No lo sé ¿Vale? Hace bastante Pero bueno Quien conozca a Braxter Y tal Pues lo sabrá Porque Desaprecieron muchos vídeos Y en plan Hostia Fíjate Que realmente Los vídeos son como Tu historia ¿Sabes? Porque es así Realmente es tu historia Tu historia Hecha vídeo en juegos Y tal Que había muchos Super graciosos Super tal Que habían sido Recordados Porque justo ahí En esa época Cualquier mierda ¿Sabes? Y que lo tenéis que borrar Porque alguien viene ahí Con esa manera Pues bueno Pero todo Aquí también está silenciada Porque me hace lo mismo Al joystick Le gusta aquí Poner la música a tope Encima ahí Bien alta Y con buen copyright Casi me gusta Por eso muchas veces Cuando ha venido algún suscriptor Decirme Oye Caramelo Mira yo compongo O hago música ¿Vale? Estoy haciendo dos temillas Quiero que te lo haga Digo Digo muchas gracias Pero no ¿Vale? Porque no sé quién eres ¿Vale? Y lo que puede ser algo Que tú vayas a hacer de buenas Si el día de mañana te falta Sí O estás a falta de dinero O lo que sea Y la gente por dinero Hace muchas cosas ¿Vale? Y es una pena Así que lo digo Lo siento mucho Pero no Muchas gracias Tal y cual Pero Recuerda que es así ¿Vale? No tú puedes Toma El wallman que la ha metido El ruso este Que viene con la calitud Venga hasta luego Y por eso ¿Vale? O sea hay muchas cositas Que no sé Que hay que tener Mil ojos puestos en todo ¿Vale? Para que no te pase nada Y nada de eso ¿Vale qué me pasó? Sofía te voy a contar una anécdota ¿Vale? Que igual la puedo contar Bueno no La cuento aquí Ese que no sé Sí venga La cuento ¿Vale? Fíjate como en la gente ¿Vale? De por dos duros Por así decirlo La gente vende a cualquier persona Más o menos ¿Vale? O te dice cualquier cosa Cuando firmas comprar el aire acondicionado ¿Vale? Que ya lo tengo pedido En principio me llega la semana que viene Y tal O eso espero La verdad Bueno antes de este mes ¿Vale? Cuando fui a pedirlo y tal Fuimos primero a A Leroy Merlin ¿Vale? Como un gran supermercado Super tal Nos dieron presupuesto Y vamos a pedir ya tal cual Pero un contacto Que habíamos llamado Que nos dijeron Que era buen precio Y super confiable Super tal Nos dijeron que Que bueno que Que oye Si podemos te llamamos tal y cual Vale total Que cuando estábamos allí A punto de pagar Nos llama este hombre ¿Vale? El de la empresa Digamos más pequeñita Y nos dice Pues mire Van a ser los dos aires Por 800 Todo instalado O sea Entra todo O sea son 800 euros Y todo instalado Y nosotros en plan Hostias Estábamos allí en el centro comercial Este coge dicho De Leroy Merlin Y digo hostias Pues mire Digo cancélalo ¿Vale? Que nos ha surgido algo Vale tampoco Vamos a decirle Oye pues mira Tal que vamos a la tienda Del muchacho este Estaba la secretaria Bueno estaba digamos La que estaba allí Que era Por cierto Era la que mandaba ¿Vale? No empieza a hacer La muchacha de presupuesto Digo vale Porque nosotros Hablamos solo por teléfono Toma vaya Aguanta Nos da el presupuesto Cuando lo veo 1600 euros Los dos aires Digo Digo no No puede ser Digo si vas a hablar Con tu compañera ahora Y nos ha dicho Que eran 800 los dos Y además Sé que ha dicho eso Porque lo he puesto En manos libres Que estaba ahí ¿Vale? O sea Estamos en el centro comercial Y nos lo ha dicho Varias veces Que eran 800 Los dos aires Con todo Digo Y además Le he dicho Varias veces Es decir Dos aires Es decir El de 2000 Frigo Caloría No sé como se llama El de 2000 Frigo Caloría No sé como se llama 2000 y 3000 Si si los dos Por 800 800 900 Y se lo dice Pero entre 800 Y 900 euros Los dos Vale vale Total que cuando le decimos A la mujer Eso que es en plan Oye que tu compañero Me ha dicho que no Que es por 800 Coge Llama al compañero Que estaba para ahí Fue en ese momento Le dice Oye que tienes que Unos clientes Que tu les has dicho Que les ibas a cobrar 800 por cada uno Y nosotros en plan Ya como que le estaba diciendo Que tenía que decir Que le habíamos dicho 800 cada uno ¿Sabes? Cuando llega el muchacho Porque mi padre ya se creía ahí Y en plan Vaya tela En plan Ya nos quiere aquí Hacer la trama ¿Sabes? Digo Vámonos anda Y vamos a dejar de perder tiempo Digo No, no Voy a esperar Que venga el muchacho Y va a decir Solo a la cara En plan Tío Nos has dicho 800 ¿Sabes? En plan Digo Has dicho 800 Los dos aires ¿Vale? Digo No lo vayas Que ahora Por mentiroso Como que no O sea Porque Te he escuchado tanto Yo como mi padre Y además Te lo he remarcado varias veces Porque íbamos a pagar allí En el Ero y Merlin Dos por 1200 Creo que eran ¿Vale? Y este eran 800 Eran 400 euros menos ¿Vale? Digo Hostia Pues mira Puede ser Tal y cual ¿Qué pasa? Al final nos vamos de allí Compramos los aires allí En el Ero y Merlin Han sido 1288 1330 Creo que ha sido Con el porte y tal De los aires Y al final Claro Como tenía la factura Bueno la factura El presupuesto Que me había dicho La otra tienda Me pongo a buscar Exactamente esos aparatos Por internet ¿Vale? Bueno de hecho Lo tengo aquí Bueno lo tengo por ahí Uno es 690 euros Que es el de 2000 Frigocalorias Que es lo que se llama Y el otro es de 3000 Y el 3000 son 710 euros Lo que me cobraban ¿Vale? Pues me puse a buscarlo Y el de 2000 Que ellos me cobraban A 690 Estaba como a 400 ¿Vale? En plan Digo ¿Me estás diciendo en serio Que me estáis cobrando 300 euros de más? O sea Por cada uno En serio Y nada El muchacho habría dicho Bien el precio Porque es así Habría dicho bien el precio ¿Vale? Pero bueno La otra dijo Ah No ni de coña En plan Ahora mismo tenemos Mucha faena Tenemos mucho trabajo Que hacer Y lo que no vamos a hacer Es regalar Lo que vamos a hacer Es encima Es subir los precios ¿De acuerdo? Porque hay gente así ¿Vale? Y sin irnos más lejos La cámara La cámara que yo tengo Actualmente Esta de la Logitech C920 ¿Vale? Cuando yo me la compré Costaba entre 70 y 90 euros ¿Vale? Hace 3-4 años Hasta literalmente Hasta hace 7 meses Esta cámara Ha seguido costando Lo mismo o menos ¿Sabéis qué ha pasado Cuando metieron El tema del confinamiento? El tema del COVID Bueno Cuando metieron Cuando se puso Al orden del día El tema del COVID Esta cámara De pasar de Vale 70-80-90 euros A costar 150-200 euros ¿Por qué? Por la alta demanda ¿Qué es lo que más Se ha vendido? ¿O qué es lo que más Se ha necesitado En estos días de cuarentena? En todos los países del mundo Cámaras ¿Por qué? Porque la gente Tiene que trabajar desde casa La gente tiene que hacer Clases desde casa Por tanto Si algo Se va a vender mucho Lo que se hace es Que cueste más ¿Vale? Es el mercado ¿Vale? A más demanda haya Más coste Tiene que tener Ese producto Y aquí con esto Lo vimos claramente Con el orden del aire acondicionado Estos estaban A no parar ¿Vale? Porque vendían muchísimo O tienen mucho trabajo Como en todos lados ¿Vale? Que fíjate En este Nos va a tardar Unos 10 días En ponerlo O sea Para que veáis como es la cosa Suele ser 2, 3, 4 días En plan normalmente Pues nada Estos son 10 días ¿Sabes? Pero es así La verdad es que estamos llenos De una panda de sinvergüenza Porque una cosa es que te digan No, mira Lo siento Son Es este precio Y es este precio No, que te dicen un precio Y no, no Eso es mentira Es el doble En plan ¿WTF? ¿En serio? No sé Súper fuerte La verdad Lo he hecho Esto quería haberlo contado Para un vídeo así más tranquilito Igual un alfapack Un opening Pero como ya he hecho uno hace poco Pues no Pues eso Pues me gustaría contarlo, tío La calatura De la calatura que hay de gente De hecho, mira Si buscáis actualmente La Logitech C920 Va a seguir costando lo mismo ¿Vale? Tal cual Es así Mira, Logitech C920 La que yo tengo, ¿vale? Actualmente está A ver si me lo puedo poner por aquí Ah, mira No Lo acabo de ver por 80 de nuevo A ver Sí, mira Estoy buscando nada Estaba puesto actualmente en 80 Pero bueno Estaba C9 menos Estaba por más Más que era por eso Porque lo he dicho Mira, ¿ves? Logitech Pro West Camp C920 Que la que tengo 190 euros En PC componente Mira, para que vosotros lo veáis ¿Vale? Tenemos desde La misma cámara ¿Vale? Siempre es la misma 95, 130, 80, 75 Bueno, estas otras 98 Y dice aquí Bajada de precio Aquí igual dice Bajada de precio La Logitech C920 98 Dice que antes estaba 158 O sea, esta cámara siempre ha costado Lo he dicho No recuerdo exactamente Pero entre 70 y 90 Como mucho Y mira esta La misma 130 O sea, lo que hicieron Fue subir los precios Porque a más demanda Es decir, a más cámaras Necesitaba la gente Pues más caro Más precio tienen que meterle Una vergüenza, la verdad Pero bueno, mi gente La vida es dura, la verdad Y es así La verdad Yo tuve suerte Y por eso Por suerte No necesité otra cámara Porque justo me iba a haber comprado otra De hecho me iba a haber comprado La Brío hace O sea, hace cosas de 2 meses 3 meses, 4 meses No estoy de todo seguro ¿Vale? De cuánto tiempo Pero dije Imposible Digo, si esta cámara Antes costaba 150 Y te está costando 220 Sabes, en plan No tiene ningún sentido La verdad Digo, no, no Digo, no, no Digo, me espero Porque es imposible Digo, la gente De la cara dura, tío Yo los entiendo ¿Vale? Porque me pongo a nivel de empresa Y en plan Tío, es que la vida es así ¿Vale? A más se quiere algo Pues más tiene que costar A más haya Menos precio tiene que valer Es así ¿Vale? Porque ahora mismo O hasta hace Unas semanas La gasolina era tan barata Pues porque había mucha Pero la gente No la necesitaba ¿Vale? Porque la gente No cogía el coche Porque estábamos todos Confinados en casa No necesitábamos Gasolina porque Porque no gastábamos ¿Vale? Pero esa gasolina estaba tirada De hecho, yo tengo Una motillo pequeñita ¿Vale? Que le he hecho 5 euros Para llenar el depósito ¿Vale? Y yo que sé La cojo poco Así que nada 5 euros cada 3 semanas Cada mes ¿Vale? Pues cuando fui a llenar El depósito hace poco Literal que fueron 4 euros 20 ¿Sabes? En plan, digo, antes Con 5 euros Estaba casi al tope El depósito de gasolina ¿Vale? Ahora no Digo Digo, vaya tela tú Impresionante, ¿eh? Ninguna locura Digo, joder Digo, chica bajado Pues sí, es así Hay veces que sale bien Otras veces que sale mal Porque, bueno Porque tienen que hacer competencia ¿Vale? Las empresas Ya sean gasolineras Ya sean marca de tal Siempre tienen que hacer competencia ¿Vale? Ahí va A donde viene el joystick Y nada, pues eso Que me encanta contar mi vida La verdad Y así curiosidades Anécdotas ¿Sabes? Porque, joder Para que vosotros veáis Que no os fiéis siempre De la gente en ese sentido ¿Sabes? En plan, tío Sé lo que me has dicho perfectamente Con respecto al tema De aire acondicionado Sé que me has dicho esto Porque estaba, yo le decido Que estaba mi padre Que estaba en manos libres Y ambos hemos escuchado lo mismo Mira, ese otro barato Así que, digo No me Mira, no pasa nada Digo, más Digo, no pasa nada Digo, ha sido una confusión Y ya está Digo, ha sido una confusión Y ya está Digo, bueno, muchas gracias Y nada, hasta luego Digo, mira Después voy a decirte Pues, tío Estabas pendiendo mucho más barato ¿Vale? Pero como tenéis mucha demanda Pues subís precios No pasa nada Punto Pero no voy a decirle eso He dicho Venga, no pasa nada ¿Sabes? Es como cuando me fui de trabajo Me fui de trabajo Que me debía muchas horas Mejor dicho Me debía mucho Mucho sueldo Porque según él Le debía muchas horas No sé, no sé cuántos En plan, tío Es que no es normal O sea, he hecho 140 horas Para 400 euros 500 euros No tiene sentido ¿Sabes? En ese mes No, es que te debo No sé cuánto Vale, vale No pasa nada Al final cuando me fui Digo, no, es que Necesito cambiar un poco de aire ¿Sabes? Tampoco quiero que me quedara mal Con él En plan, oye No pasa nada Necesito cambiar de aire Necesito No pasa nada, tío Vale, que yo sé Que me fui por eso Mis compañeros lo saben Porque es obvio Y ya está Y no pasa nada La vida dura La dura es la verdura Pero hay que comérsela ¿Vale? Así que, ojito A eso Por eso, gente Vamos haciendo esto Por aquí Le quedarán pocos minutillos Para este Mira, hay que hacer más cortillos Hay que poner este Porque era más cortillo Toma guantazo Lo ha pegado ¿Qué opináis aquí Del gran Ruseto? Voy a decir Rusito Lo que pasa es que Rusito Me suena A Rufan Colón Rusito Rusito fan Rusito Wisterhot ¿Vale? Y digo, pues Pues a Rusote ¿Qué os parece? A mí me parece una locura ¿Eh? Como juega este chaval ¡Fua! ¡Qué profesional! ¡Qué jugador! Por cierto Tengo una nueva serie en mente ¿Vale? Que de hecho Esa serie la tengo La llevo en mente O la llevo teniendo en mente De hace unos meses largos Pero Ya por fin creo que lo voy a hacer ¿Vale? Que quede testigo ¿Vale? Porque siempre pasa lo mismo Hago, o digo Mejor dicho Las series No las hago hasta dentro de unos meses Y luego ve algún suscriptor O alguien que se dedica a crear contenido Que ve mis vídeos Para sacar ideas Y la coge Y la copia Y la hace Y luego se acopla de ella ¿Vale? Porque se me ha pasado ya Bastante veces Pues bien Tengo Una serie ¿Vale? Que creo que os puede gustar muchísimo Y es de hacer entrevistas A jugadores profesionales ¿Vale? De hacer un vídeo Hablando Cara a cara Por ese estilo Con un jugador profesional ¿Vale? En este caso serían De momento hispanohablantes Porque mi inglés es Una puta mierda ¿Vale? También podríamos hacerlo Con gente De otros países Porque podría traerme a Kirsa Y que ella me tradujera ¿Vale? Que estuviésemos a un buen Discord Los dos con cámaras ¿Vale? Y así una entrevista ¿Vale? O sea De ese estilo Tendría que ponerme a pensar Qué preguntas le haría a esas personas De momento lo he dicho Tienen que ser O serían personas Hispanohablantes ¿Vale? Ya sean de Latam De España Y etc ¿Vale? Pero es una idea Que me gusta bastante De hecho Se lo dije a Critical Hace Lo he dicho Hace como dos meses O cosas así No estoy todo seguro Y dijo Pues puede tener mucho tirón Digo sí Digo no sé Qué título le podría poner A esa serie ¿Vale? Pero me mola la idea Lo malo Que soy un poco Un poco no Que me gusta hacer las cosas bien ¿Vale? Y a lo mejor Tengo una serie en mente Y hasta dentro de X meses Pues no lo hago ¿Por qué? Pues porque no está saliendo O no puede salir Como yo espero Como yo quiero Entonces pues digo Venga pues la espero y tal ¿Qué pasa? Que suele haber gente Que ve mis vídeos O un suscriptor Se lo dice a esa persona Y esa persona Coge y hace la serie En plan Tío Es que Estás copiado O sea de mí No sé Pero bueno mi gente Vamos quedando por aquí Este videito No sé cuándo será esa serie ¿Vale? Así que pues Pues a ver La verdad A ver qué tal sale Y a ver cuál es el título Pero yo creo que puede ser muy guay Así conocemos A más gente de competitivo La verdad Porque conozco a mucha gente de competir Tanto español como de latam Y me parecen todos Pues eso Al menos estos son buenas gentes La verdad Nos llevamos bastante bien Y creo que Creo que podemos hacer algo interesante Así que mi gente Un placer Espero que os haya gustado Este reaccionando Y contando un poco mi vida Como en cada vídeo Que me encanta contar mi vida Un placer Nos vemos en el siguiente videito Adiós ¡Gracias!